La Agencia Popular Suramericana presenta El siguiente informe Estamos aquí con Renzo Laico, ese artista plástico, conocido ya de nuestra agencia y que participó de la marcha del domingo pasado, la apertura de sesiones del Congreso una de las marchas más importantes desde el punto de vista de lo numérico después del Bicentenario Contanos un poco cómo fuiste, qué pasó Bueno, primero y principal, muchísimas gracias por esto, la verdad que más que agradecido poder compartir con la gente esto que sucedió Y bueno, sí, llegó el día domingo y bueno, tuve una invitación tuve una invitación de lo que es el grupo Memori Territorio que está a cargo de Sebastián Seriani y Martín Mastorakis que me invitaron a participar de lo que fue yo ya, a partir de hoy, ya le digo día histórico ya le digo día histórico y me invitaron a participar de este día y bueno, fuimos y fuimos en un micro y fue interesante porque salieron dos micros de lo que es el centro del Frente para la Victoria en Perón y bueno, en San Miguel en San Miguel en Perón y Primera Junta bueno, salieron dos micros con docentes y bueno, fuimos para allá y bueno, fue muy interesante porque incluso durante el viaje se nos había comunicado que va a surgir una agrupación a partir de hoy con la línea kirchnerista que se va a llamar Educación y Territorio que bueno, que junta jóvenes y docentes eso es muy interesante y bueno, llegamos y fue algo mágico haber llegado ahí ya en el micro ya era una comunión con la gente incluso nos íbamos conociendo de a poco nos íbamos conociendo de a poco nos mirábamos, nos saludábamos de a poquito incluso fue también Lalo Lugo que es un compañero de acá de la Universidad General Sarmiento así es un gestor cultural que siempre decíamos que si no fuera por él quizás yo no hubiera conocido a Martín Mastorakis ni ellos me hubieran conocido a mí así que él fue un eje fundamental y bueno, llegamos y comenzamos comenzamos la marcha y bueno, en un momento yo llevé las cosas para pintar y armé, armé el atril puse las hojas y bueno, comenzamos dejamos las herramientas en el piso y comenzamos a pintar y ahí es cuando muy muy de a poquito fue empezando una magia porque ya en el aire ya había magia ¿no? entonces era como ¿dónde pintaron? ¿dónde pintaron? en la calle en la calle pintamos en la calle ¿en específicamente qué calle es? calle Aguimitres que después quizás al final uno se va a dar cuenta ¿no? pero fue interesante porque son esas cosas del destino y yo iba a seguir más adelante hacia el congreso pero no se podía más entonces bueno di vuelta encima de la mucha gente entonces con el bolso la madera que usó para pintar me volví entonces bueno llegamos hasta acá pero bueno después cuando termine la historia uno se va a dar cuenta de que sí el destino que hizo que uno armara el atril ahí me acuerdo y me pongo contento perdón ¿qué pintaste? ¿qué pintamos? bueno yo lo llamo bueno Lalo también lo llama el Néstor Nauta que es un o sea para mí es uno de los una criatura Néstor Nauta una criatura una criatura Néstor Nauta claramente es más para mí es muy especial porque para mí es uno de los yo lo tomo como héroes uno de los mejores héroes argentinos que hay además está el corto maltés también pero bueno sí, sí hay que ser justo y no el Eternauta para mí es el primer inmortal para mí es ese pues para mí es el primer inmortal y bueno y poder dibujarlo ¿por qué dibujaste? ¿por qué lo dibujé? y una quizás porque encerraba mucho hacerlo en ese momento por lo que hay una frase que dice que es el que el que viaja a las estrellas es un astronauta el que va por el agua es una conauta y el que va por la eternidad es un Eternauta y yo creo que con todo este movimiento que estamos haciendo incluso como mencioné recién con los chicos joven de morir territorio ¿no? es quedar en la eternidad con todos los profes que están trabajando es dejar algo ¿no? y eso encierra mucho para mí el Eternauta dejar algo en el 8 ahora este este Néstor Nauta particularmente trasciende un poco más que quizás algún otro que hayas pintado en algún momento ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? bueno una por el proceso por cómo fue o sea estar pintando y estar escuchando a la presidenta para mí fue uno de los placeres más lindos ¿no? que me pude haber tenido como dibujante ¿no? y bueno el proceso fue en sí el hecho de que la gente se acercaba porque era muy...